José Ramallo, buenos días. José, gracias por atendernos. Buen día. Bueno, estamos viendo imágenes que realmente, por un lado, asustan por las características del robo, por otro lado, despiertan ciertas ironías, porque no pudo llevarse dinero, se termina llevando mercadería. ¿Cómo fue esto, José? Sí, esto fue el sábado alrededor de las seis y media de la mañana. Nosotros estábamos trabajando, estaba cerrado al público el negocio, hasta las ocho no abre. Y bueno, ingresó por una de las puertas donde ingresan todos los proveedores, donde se baja la carne, el pollo, todo eso. Ingresó armado y ahí es donde me encuentro yo despostando y una media res de cerdo colgada. Él ve la media res y apuntándome me dice, dame eso, dame eso o te tiro. Todavía yo sorprendido le pregunto qué, el cerdo, el chancho. Me dice, sí, dame eso, dame eso o te tiro. Y bueno, le tuve que dar el cerdo. Qué increíble, ¿no, José? ¿Qué suponen? ¿Esto pasa habitualmente? ¿Te pasó en otro momento que te tienen que robar así mercadería con un arma? No, es la primera vez que me sucede a mí. Y la verdad, muy sorprendido porque yo lo primero que pensé que me iba a pedir plata, el celular o algo por el estilo. No imaginé que me iba a señalar el chancho, que le diera el chancho. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.